El caballo llanto Por estos contos de alma Canto por canto Concierto A vosotros de mi pasión Y quemará el cilindro ¡Venlo! En esta tienda lo quiero Y la arena llena ¡Venlo! Hoy traigo ganas de darme Con una vela aborocada Y me voy a despertar A la mujer que vacía ¡Venlo! ¡Venlo! ¡Que se oiga la nube ¡Arriba de tu acampañete! ¡Venlo! 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 Te haces veces pa' tomar Pa' comprarlo ¡Venlo! ¡Venlo! Ya me voy la Tierra ¡Venlo! Este es verdad Está a mirar A la mujer que me gusta Y ella se da A ver Por este No dos No dos No dos ¡Ahora sí, a los marihuanos les toca a ellos disfrutar! ¡Ahora sí, a los marihuanos les toca a ellos! ¡Ahora sí, a los marihuanos les toca a ellos! ¡Ahora sí, a los marihuanos les toca a ellos! ¡Ahora sí, a los marihuanos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, a los marihuana! ¡Ahora sí, a los marihuanos les toca a ellos! ¡Ahora sí, a los marihuana! ¡Ahora sí, a los marihuana! ¡Ahora sí, a los marihuana! ¡Ahora sí, a los marihuana!